¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo les va? Otra vez nos volvemos a encontrar en un nuevo late. Qué bueno estar nuevamente acá. Estamos en día de elecciones. Espero que hayan podido ir a votar. Así que de verdad tenemos un tremendo invitado el día de hoy. Estoy muy contento que lo tengamos con nosotros. Así que sin hacerlo, esperar más. Les presento a Eduardo Aillon. Customer Success Account Manager en Microsoft Chile. Está en un proceso para certificarte como coach profesional. Y además, por si fuera poco, ha sido mentor en innovación en la Universidad del Desarrollo. Así que toda la tecnología, todo el power. Ahí estás Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias a Charlie. Muy contento de poder estar en este tremendo late. Muchas gracias por la invitación. Con muchas ganas de poder compartir el día de hoy acerca del impacto de la tecnología. Hablar un poquito de innovación, de sustentabilidad, de inteligencia artificial. Realmente muy contento de estar acá. Así que muchísimas gracias por la invitación y a todos quienes nos están acompañando en Twitch. Eso. De hecho, muchas gracias a quienes llegaron hace poquito, que estuvieron ahí dándole like mientras estábamos empezando. Ahí Fernández 92. La Fran también. Está por aquí. Ahí está viviendo. Así que muchos saludos. Muchas gracias por esos like. Y espero que les guste y aprovechemos al tremendo invitado que tenemos hoy. Así que, bueno, primero, la verdad, dice, súbele un poco al audio del escritorio, dice, y bájale un poco a tu micrófono. Puede ser, yo estoy escuchando el micrófono un poco fuerte, pero además que yo grito. Yo grito. Yo grito, entonces. Un gran ánimo que tenemos hoy. Exacto, tenemos mucho ánimo. Bueno, lo primero que me gustaría conversar contigo, Eduardo, además de, por supuesto, agradecerte que estés por acá, es, en realidad, hay un misterio. En el fondo, trabajas en Microsoft Chile, una de las empresas más grandes del mundo. Y siempre, bueno, yo he tenido la duda de mucha gente con la que he conversado también. ¿Cómo se llega a Microsoft? En el fondo, ¿cuál es el camino que tuviste que recorrer para llegar a trabajar acá? Me imagino con personas increíbles, o sea, mucha gente muy especial, muy increíble. Y la verdad, no sé, ¿siempre te gustó la tecnología? ¿Cómo llegaste? Cuéntame. Excelente pregunta, Charlie. Bueno, yo creo que para poder responder esto hay que remontarse, o yo me remonto a 5, 6, 7 años al pasado, cuando estaba cursando la carrera de Ingeniería Comercial en la Universidad de Desarrollo de Concepción. Y desde segundo, tercer año, yo comencé a hacer ayudantías de tecnologías de la información. Ya, perfecto. Esto es porque desde pequeño siempre me ha gustado la tecnología armada y se armaba computadores, igual que tú, ¿no? Un link, un link, un link, un link, un link, un link y se aprende mucho haciendo, ¿no? Claro. Y comencé a desarrollar ciertas habilidades relacionadas a la tecnología. En ese momento he enseñado lo que era Excel, nivel medio y avanzado, un poquito de access, tanto en la Universidad de Desarrollo como en la Universidad de Andrés Bello, y que es importante los mentores o profesores que te acompañan y te sitúan como ayudante, creo que son fundamentales, y para qué hablar de todo el cuerpo docente de la universidad y quienes todos nos enseñan. Y eso me permitió desarrollar un poquito más de liderazgo, de public speaking de alguna forma, de ser un poquito más metódico, tener un programa, y recuerdo que eso me motivó tanto que terminé haciendo clases a más de 250 alumnos. ¡Ah, mira! ¡Ah, buenísimo! Muchas secciones, y lo pasaba súper bien, aprendía muchísimo. De hecho, yo creo que tengo unos recuerdos de esa época, cuando eras ayudante de tecnología y la información. Sí, tenés razón, de todas maneras. Qué bueno, qué bacán eso, que siempre estuviste ligado a la tecnología y que siempre te llamó la atención. Eso fue muy positivo, y imagino que potenció mucho tu carrera en general, imagínate. Totalmente, totalmente, y desde mucho antes, en realidad, yo recuerdo que cuando tenía 14 años, 13 años, tomé un curso de computación con mi mamá, en el Instituto de Educación, y lo estaba aprendiendo, así, y con mi mamá se ve una cosa espectacular. ¡Labura, buenísimo! En el 2006 creo que tomaba un curso en un instituto de lo que se llamaba ProSaber, al frente del Colegio San Pedro en Olasco. Y eso era un ejemplo de lo que me gustaba, ¿no? Y hacerlo con tu madre era una cosa espectacular. De todas maneras. Volviendo a la universidad, comencé a adentrarme más en tecnología, tú sabes que esto es una puerta para muchas otras. Sí, de todas maneras. Qué importante, y qué cierto cuando se dice que no hay mejor forma de aprender que enseñar, ¿no? Claro. Muy, muy cierto. Simplemente se me dio la oportunidad de poder tocar puertas y llegar a una tras otra, y me explico. Esto, finalmente, al término de mi carrera, todo el 2015, pasando por el programa DILA de la Universidad del Desarrollo, que este año cumplimos 10 años. De hecho, sí, sí, nos tomamos, bueno, los dos cursamos el curso DILA de la Universidad del Desarrollo, que es un programa específico para innovación, en el fondo, donde nos te enseñan todo el fondo del design thinking, el proceso del design thinking, y ahí estuvimos compartiendo ese curso juntos, ¿verdad? Espectacular el programa, de verdad, trabajar en interdisciplina con diseñadores, ingenieros civiles industriales, hoy día se ha expandido tanto las carreras, increíble. Bueno, volviendo al tema, termino en la universidad, tenía el plan de irme por una work on holiday a Nueva Zelanda, Australia, mi motivo o mi porqué era poder viajar, ¿no? Claro. Sabiéndome un poquito de lo que era lo tradicional de entrar a trabajar, y comencé a buscar también en paralelo este viaje, y en paralelo también buscar trabajo, porque había varios lugares al cual yo quería ir también. Ah, ya. En 2014, se me cruzaron estas grandes tecnológicas en el camino, estoy hablando de Microsoft, Amazon, Google, y muchas otras, pero mencionemos estas tres inicialmente, y dije, guau, yo quiero trabajar en un lugar acá, yo creo que tengo mucho que aportar, yo creo que... Ya, perfecto. Y acá yo puedo empoderarme y crecer mucho en una compañía global, con gente espectacular, con tecnología de última generación, que tiene una empresa de este estilo, o dimensión, la escala y la cobertura para impactar a cientos de millones de personas. De todas maneras. Que me llamaron la atención. De todas maneras. Me acuerdo que, dentro de mi viaje, que muchos hemos tenido y muchos vamos a tener también, comienzo a buscar trabajo, recuerdo que fui al área de innovación de Codelco, estaban haciendo unas cosas espectaculares con el monteno, para lo que es la salud, tanto de personas, animales, de bacterias, cómo aprovechar las bacterias para prevenir que la leche, por ejemplo, se descomponga. Me di una vuelta por Working House, un espacio con Working en Concepción. Sí, buenísimo. Muy, muy bueno. Y esto, entremedio, porque yo había postulado un cargo en Microsoft y no había quedado. Ah, perfecto. Sin embargo, el Kibunka siempre encuentra. Eso es. Y se abre un nuevo cargo y me llaman. El cargo este último era de Técnica en Account Manager. Y incluso, como muchas de las compañías, se requiere nutrirse de mucha gente joven que está egresando a la universidad, porque saben que eso drivea resultados de negocio. Ya, perfecto. Que se refresca personas que vienen desde el mundo académico a la empresa para formarse como futuros líderes, no de colaboradores. Me llaman, por ahí, por el 2015, finales. Yo ya estaba haciendo clases en la UNAB y ya me iba, me iba en cualquier momento. Y comienza a ponerse en serio esto. En el resto de trabajo, para la casa, tú ya empezás como a cuestionarte y decir, ¿por qué no se da la oportunidad, no? Y entran los miedos, los demonios. De todas maneras. La frustración. Y bueno, gracias a Dios, en ese momento tenía grandes soportes. Mi familia, mis amigos, mis profesores, mis directores. Que me dijeron, tú sigue buscando si te gusta. El destino es tuyo. Y comienza este proceso de recruiting y empieza a ponerse en serio. Tengo la entrevista. Quiero mencionar, quiero mencionar que Sebastián, un amigo que hoy día está en Australia, fue una persona que también él me referenció al interior de la universidad. Que ya estaba trabajando como, como se dice, practicante. Y Sebastián fue clave. De verdad que, un amigo que quiero mucho, que espero volver a ver pronto. Buenísimo. Espero que allá, yo quiero ir a verlo. De referencia, y eso también, yo te soy honesto, creo que le da un impulso cuando te referencia al interior de la compañía. Las compañías buscan esto, ¿no? Y bueno, empiezo a correr yo la posta. Entrevista tras entrevista. Las preguntas son bien particulares. Más que por tu parte a un académico, ¿no? Te preguntan mucho sobre tu potencial. La compañía quiere saber de tu potencial. Ah, perfecto. O sea, eso es lo que me imagino que sale a buscar. O sea, estas nuevas promesas, por decirlo de alguna forma, con ideas nuevas. Que vienen como a refrescar el equipo. Ahora, me imagino que debe postular mucha gente. A todos los cargos que tiene Microsoft, debe postular una cantidad, pero absurda gente. Así que, buenísimo. Y oye, gracias ahí a Sebastián, que te dio también esa ayuda, esa referencia, para poder quedar en el cargo. En ese cargo entraste, ¿no? Entré finalmente como técnica de acao manager. Ya. Un rol de mucho relacionamiento, de poder entender los objetivos de negocio de los clientes. Principalmente yo, en ese momento, trabajé con empresas de estilo, que cuidaría también. Y de poder mapear un programa, una hoja de ruta, para que mediante servicios profesionales de los equipos de ingeniería de Microsoft, tú puedas desarrollar soluciones tanto para poder burpes, es decir, empoderar a los trabajadores a que puedan ser creativos de forma segura. Para aspectos de data analytics, para poder, en base a los datos, bueno, generar nuevas experiencias de compra. Al mismo tiempo, ciberseguridad, que es importante el día de hoy. Hemos sido víctimas en Chile de ataques, principalmente de la banca, pero minería, manufacturing, retail, son todos susceptibles de algún ataque. Y eso fue un rol que yo dije, wow, haces un match perfecto, con lo que yo aprendí en el Compite, de la Wolf Ibane, en mi práctica profesional, en cuarto año. Yo era un ingeniero de un programa de capacitación y asesoría para aumentar la competitividad de las pymes. Ya, perfecto. El cruce con las ayudantías de tecnología y sumar el programa D-Lab interdisciplinario. Yo creo que todo eso fue... Oye, excelente. Sí, ¿no? Buenísimo. Y además, bueno, Eduardo también ha sido ejemplo de este programa en particular, el D-Lab, porque sé que ha ido a dar charlas, me imagino a... Tengo entendido que ha ido a dar charlas a la U, y que finalmente ha sido como un rostro líder después de cursar el D-Lab. Lo que sí, quería primero saludar a River, que había dicho saludos Eduardo y Charly igual. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Una de las cosas que, la verdad, me llama mucho la atención, está bien, el trabajo y todo lo que se han dedicado, pero ¿a qué tipo de personas hay conocido adentro? O sea, ¿son ñoños, como dicen? ¿Son todos programadores? O finalmente hay conocido gente, no sé, ¿qué tipo de personas, qué experiencia hay tenido adentro? Te juro que tengo muchas ganas de saber eso. Sí, no, no, te juro. A mí me han preguntado amigos, que obviamente no los juzgo, sino que uno tiene una presunción de lo que, oye, esas son las tareas que hace esta persona porque trabaja en este lugar. Claro. Y no necesariamente así. Mucha gente cree que yo soy programador, que me siento en un escritorio. De todas maneras, sí. Y no, no. Mi rol es de relacionamiento. Trabajo con personas espectaculares. Mira, en Microsoft somos 150.000 trabajadores alrededor del mundo. Uf. Son muchos, son muchos. Todos los países. La compañía se ordena por regiones. United Kingdom, Américas, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, Middle East en África, Oceanía, Australia. Qué buena. O sea, se hace loco. Claro. Y te toca trabajar con personas espectaculares. O sea, gente increíblemente inteligente. Súper, súper, súper smart. Con un poder o con una mentalidad de crecimiento de que el talento se puede desarrollar y si tú no sabes algo, no importa. Acá te vamos a nutrir. Acá te vamos a dar los recursos. Tu manager te va a soportar y te va a guiar. Pero finalmente la persona que tiene el mando de su vida, en realidad, eres tú. Siempre has sido tú y vas a ser tú. Y ese es un poco el mensaje que nos brindan a todos nosotros. Y me ha tocado conocer personas espectaculares que dirigen empresas o que se van a empresas a posiciones directivas y vuelven a liderar. Y realmente yo te juro que cuando comparto mi experiencia en esta compañía, yo lo que doy más gracias es poder trabajar con gente linda. Con gente que realmente se levanta todos los días a dar lo mejor, a empoderar a los demás. Y eso es espectacular. O sea, me jacto de verdad para positivo, muy positivo, del equipo que somos todos nosotros. Una compañía que tiene, para mi gusto, viene muy de cerca, ¿no? Que una compañía puede tener es simplemente alinearse al mensaje de que nuestra compañía tiene la misión de empoderar a cada persona y organización del planeta a lograr más. Esa es la misión de mañana. Ya, esa es la misión como tal. Esa es la misión. Ah, mira, mira, buen dato. De hecho, no lo busqué dentro, estuve leyendo un poco la historia de Microsoft, pero no busqué la misión. Imagínate, o sea, es darle herramientas a ustedes para que ustedes le puedan dar las herramientas necesarias a sus clientes, a cualquier persona que necesite la tecnología como recurso de alguna u otra forma. Incluso quizá ya hasta más allá de empresas, porque sé que hacen muchas actividades en el fondo con comunidades, actividades entre también estas como, no sé si llamarán Business Unit, no sé cómo le llaman internamente en Microsoft. Pero me imagino que se juntan, no sé, Asia, los de Asia, se juntan con los de América y hacen algún evento en particular. De hecho, me acuerdo de haber visto unas historias tuyas viajando harto. Estuviste en Las Vegas, creo, ¿no? Tuviste, viajaste un montón. Me imagino que también, cuéntanos un poco esa experiencia, de verdad, qué entretenido, me lo imagino. Y que, bueno, yo también, por ahí, la gente que me conoce, soy medio ñoño y me gusta la innovación y me gusta esto. Así que, en el fondo, de verdad, lo encuentro, pero, puta, sensacional, bueno, increíble. Así que, cuéntanos un poco la historia de tus viajes. Mirá, quiero partir por esta historia. Yo creo que le puede servir a más de alguien, ¿no? Recuerdo que entro un 20 de junio del 2016 a través de mi primer día de trabajo, primer trabajo en la vida. ¡Un puño! Me voy de Concepción a Santiago, meto todo mi clóset en mi autito, en mi perlita negra. Y iba acá, arrendando en la pieza, a dos cuadras de la compañía. ¡Oh, qué buena! Y eso se hubiera entretenido, como soltar y partir. Y yo te juro que, a todo esto, suspendí finalmente el viaje porque se me dio la oportunidad de entrar a esta compañía que te permite viajar, que te permite hacer cosas espectaculares. Y esa fue una decisión que yo la tomé y estaba seguro de que era una buena decisión. Mi familia recontenta, mi amigo, espectacular. Y, de verdad, que agradecido la vida. Y tengo mi reunión con mi manager, que fue la última persona que me entrevistó, dos o cinco entrevistas, remota, ¿no? Víctor Rosa, mi primer manager, mi gran mentor, que quiero mucho. Hoy día ya no es mi manager, tengo a Daniela Villagui, un tresciento manager también. ¡Qué buena! Buenos líderes, buenos liderazgos internos. Cuando tú partes tu carrera, creo que es súper importante tener un buen líder, un jefe, un manager, que sea tu mentor coach. Y es por eso que la gente renuncia a las compañías, porque no quizá a la cultura de la compañía, ¿no? O a la visión o a lo que hacen por la comunidad o los clientes, sino porque su primera línea, a quien le reportan, no es una persona que satisface o le apoya. Yo creo que eso es súper importante, anclarse a esos mentores, a esos líderes, que justamente eso es lo que hacen. Sí, de todas maneras. De hecho, ahí está hablando el grupo de... Hola, Fran, ¿cómo estás? Y puse un manito de saludos. Ahí está hablando Jorge, Jorgito, dice, grande los cabros, We Move. We Move, el grupo We Move. Saludos, Jorge. Qué linda experiencia, íbamos todos juntos desde el final ese quinto año. We Move era el grupo que tenía Eduardo y otros compañeros en el DILA. Se llamaban We Move. Así que, buenísimo, grande We Move. Y bueno, entonces, finalmente, el viaje que contaste, este fue el inicio. Sí, vuelvo. Tengo mi primera reunión, el primer día de trabajo. Y Víctor me dice, Edu, bueno, bienvenido a la compañía, te hacen todo el on-board, me encantan tanto local como regional y mundial. Y bueno, Víctor me dice, Edu, che, Argentina, ¿es tu pasaporte al día? No, 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 man. Yo nunca había viajado fuera de Chile, te lo juro. Me dice, en un mes más tenés que estar en Dallas Las Colinas, en el on-boarding del área de servicios de Microsoft, que es el área en la cual yo entré a trabajar. Y entrando, minuto uno del partido, hola, ¿cómo estás? Y, pa, tenés que irte. Y le dije, wow, qué espectacular, qué entretenido. Nada, todo el proceso, la compañía te la traigo un montón, los tickets, el avión. Y nada, llego allá a Dallas Las Colinas, conozco a mis compañeros de la costa oeste, de Microsoft, de Microsoft, de Washington, California. Todo el lado de la costa oeste. Claro, y fue espectacular, o sea, mucho ejercicio grupal, conocer la compañía, la cultura, conocer tanto a tus compañeros, conocer los procesos, es una semana completa. Y fue espectacular, o sea, se genera algo súper rico, interdisciplinario, intercultural, que la compañía fortalece mucho. Y bueno. Ese fue mi primer viaje. Luego ya se generan varios viajes, la compañía se reúne cada año, no lo hemos podido hacer en los últimos dos años. Sí, por supuesto. Mandos colaboradores de todo el mundo, a Las Vegas, a Seattle, Seattle, la ciudad donde está la casa de Microsoft, en Redmond principalmente, la casa de Amazon Garden, el primer Starbucks, de Amazon Garden, una ciudad espectacular, octa oeste, allá arriba, preciosa, preciosa ciudad poroteña. Y recuerdo que en un segundo viaje, una compañera me dice, oye Edu, ¿sabes qué? Hiciste algo súper bacán en un cliente, estuvieron transformando, ¿por qué no vayas a presentar allá? Y yo, estoy así como, pero escucha, todavía no miro bien el idioma inglés, muchas personas. Y después como yo, no sé, dice, esta es una tremenda oportunidad. Entonces empezáis a moverte. Desde el miedo, el que no puedo, el que no creo, a, oye, esto es una tremenda oportunidad. Claro, de todas maneras. Me acuerdo que para esa presentación, hablé como media hora, me preparé, me grababa con mi celular en la mesa del hotel, hablaba, hablaba, salía mal, salía mal, salía un poquito mejor, un poquito mejor, y dije, ya, vamos, di la presentación con el lenguaje medio que tenía, y me sentí espectacular, me juro que me sentí espectacular, mis compañeras de Argentina, de Colombia, abrazándome, felicitándome. Qué bueno. Y como tú finalmente, en Rusay, esa barrera, de ahí cuenta y mirá ahí para atrás, no tenía por qué tener miedo, puedo hacerlo, y puedo hacer esto y todo más. Me acuerdo mucho de ese momento, de esa presentación, esto fue en Seattle, no fue en Dallas, porque te nota, yo creo, un ejemplo concreto de que las cosas sí se pueden lograr cuando tú te preparas y que eso. Eso, eso, de todas maneras, o sea, se vio un desafío complicado, quizás te daba miedo, pero ya cuando lo hiciste, te tiraste de frente a superarlo, y imagínate, te imagino grabando una y otra vez, con lo detallista que suele ser, imagínate lo que habrá costado, pero imagínate, se logró mucho más, o sea, lo que generó en ti el poder superar un desafío como este, fue pero increíble, ¿cachai? O sea, un puntapié muy bueno para el desarrollo de carrera. Ahora, lo que sí, en Microsoft imagino que hacen como todas estas actividades, ¿y qué tipo de actividades hacen? ¿Como las típicas así como de emprendimiento, tipo, no sé, construye un carril, o sea, construye como una torre, cosas así? Mira, tuvimos de todo tipo de ejercicio, ¿tú te refieres a lo que fue la semana? Claro, Cebo. Hacemos de todo en realidad, siempre hay un instructor, una persona senior, ¿no? Claro. Que guía una sesión con 25 personas, trabaja en grupo, fíjate que cuando estuve allá, un ejemplo, todas las mesas eran circulares, y era como trabajo en lo que a nosotros nos enseñaron en el D-Lab. Ah, perfecto. Entonces, yo de verdad, cuando digo que ese programa, a mí me preparó súper bien para encajar en hacer film con la cultura de Microsoft. Buenísimo. Que es un programa creado para el programa de Stanford, con la UDD. Sí. Es real, es real. Y es muy nutritivo, o sea, yo creo que lo más valorable de esa experiencia, de ir y reunirte con personas de todo el mundo, de verdad, de todos los países del mundo. O sea, trabajar con alguien de la India, Sí, imagínate, la multiculturalidad, sí, de todas maneras. Creo que eso es demasiado valioso, de verdad. Qué bueno. Y es un ejemplo de otros viajes, cuando vamos a Las Vegas, y hay tiempo para... Generalmente lo que hace Microsoft es cuando se junta año contra año, hay dos eventos grandes, que son los Microsoft Ready, un verano y otro invierno. Hoy día uno en invierno se hace ansiado, y el verano se hace en Las Vegas, ¿ya? Y el evento, ¿de qué trata? Son charlas técnicas, y como keynote, donde nuestros líderes de la compañía hablan acerca de la estrategia de los próximos años, de los resultados, en este caso tiene un track técnico donde expertos mundiales te enseñan de lo último, de quantum computing, inteligencia artificial, qué productos estamos liberando, hay sesiones específicas para las áreas, sesiones específicas para cada rol, y en paralelo, obviamente, el pasar lo yendo, o sea, está ahí en la fe, está ahí en Seattle, está conveniente de conocer, algo sencillamente espectacular, y que gracias a Dios uno lo puede vivir, ¿no? Oye, hablando de estos lineamientos, la verdad es que ya entrando de lleno en lo que es Microsoft, y en realidad el trabajo que están desarrollando, yo he tenido hartas dudas al respecto, estuve leyendo algunas noticias, cómo va a averiguar qué se dio sobre esto, pero te quería preguntar, ¿cuáles son las principales áreas en las que Microsoft está trabajando ahora? O sea, ¿qué es lo que está desarrollando? ¿en qué se está enfocando? Sabemos que estamos en un periodo de pandemia, quizás un año muy poco común, pero me imagino que hay algunos pilares fundamentales en los cuales están trabajando, ¿no? Por supuesto que sí. Mira, yo te puedo decir que Microsoft tiene varias líneas de negocio, o áreas, ¿no? Está el mundo consumidor, Office 365, Windows 10, que uno conoce desde pequeño, ¿no? Y está el mundo empresarial, donde Microsoft es el player principal respecto a herramientas y plataformas y soluciones nube para aumentar la productividad y la confiabilidad de la seguridad, ¿no? Buenísimo. El mundo empresarial. Y en ese sentido, a nivel overall, tenemos diferentes áreas de soluciones, ¿no? Está el área de aplicativo e infraestructura, para principalmente activos de negocio, el área de Data and Artificial Intelligence, para todo lo que es la manipulación y la extracción de insights de los datos. Ya, ok. Está el área de Modern Workplace, que tiene que ver con todo lo que es productividad segura, todas las soluciones con las cuales los trabajadores pueden comunicarse, pueden colaborar. Microsoft Teams tenía un ejemplo. Sí, el Microsoft Teams. Es justo de esa área, me imagino, ¿no? Una cápita de una enorme cantidad de soluciones que el valor real está cuando se conjugan, no la unidad de Stanallon. Ah, ya, perfecto. Está el área de gaming con nuestro famoso Xbox, ¿no? Es una área espectacular. Yo me acuerdo que recorriendo el campus en Red, porque es una ciudad, la casa de Microsoft, y a caminar un día en la tarde, fui con el company store con mis amigos, y pillé a un chico con la camiseta de Argentina codificando un da Microsoft. ¡Oh, buenísimo! Te pillé ahí con gente increíble, de verdad. Algunas áreas que tienen Microsoft donde están enfocando recursos y, por tanto, hay básicos, presupuestos, hay una cantidad enorme de equipos de desarrollo, de producto, está el equipo de venta, el equipo de ingeniería. Ya, perfecto. El equipo de servicio. Yo ideal, esta área cambia, y es el área de Customer Experience, que es donde trabajo yo. Ya, ya. Yo digo que yo tengo un relacionamiento, principalmente con el área de tecnología, de negocio a nivel. Ya, entiendo. Perfecto, perfecto. Ahora, bueno, me imagino cuando tienen un cliente, este tipo de cliente tiene algún objetivo, algo quiere lograr con todo este, podríamos decir, con toda esta nube de cosas que tiene, con todos estos servicios en conjunto que presta Microsoft. Entonces, ¿cómo lo hacen, en el fondo? ¿Cómo tú vas a ir todas estas soluciones tecnológicas a una empresa, ¿cachai? ¿Cómo le cambian la vida, en el fondo, a la empresa? Y de verdad que creo que eso es súper importante entenderlo. Yo creo que no es algo muy común, quizás, que se converse, pero ¿de qué forma Microsoft, a través de estas soluciones, impacta realmente en la empresa, ¿cachai? Excelente pregunta. Si tenía algún ejemplo, por ejemplo, sería bacán. Mirá, yo considero que, para poder generar esa aterrizada o bajada, debemos comprender que el día de hoy, y más que nunca, el día de hoy, toda organización en el mundo se está convirtiendo en un negocio digital. Sí. La proliferación del e-commerce, la proliferación del Big Data, la proliferación de lo que es el desarrollo, el Open Source, la inteligencia artificial, los servicios cognitivos, son una explosión que, de alguna forma, se apalancan estas tecnologías para lo que es la transformación digital. Y en ese sentido, respondo a tu pregunta inmediatamente. La transformación digital es simplemente reunir datos, procesos, personas para poder rediseñar y reinventar la forma de hacer negocios con las personas en el centro. No es la tecnología. La tecnología es un apalancador, un driver, una herramienta. Por eso se habla de que no se trata de lo que la tecnología puede hacer, sino de lo que nosotros hacemos con la tecnología. Ya, perfecto. O sea, en el fondo, todo se basa en las personas y cómo estas personas con sus capacidades, con sus habilidades, con todos sus talentos, pueden aprovechar la tecnología como una forma de apalancarse para hacer mejor su trabajo, en este caso. Es correcto. Y en base a lo que yo he visto en estos cinco años, me cambié de rol, y ahí te puedo comentar, pero principalmente de verle hechos y de ayudar a nuestros clientes a transformarse digitalmente. Muchos proyectos en la región y en Latinoamérica, en el mundo, te voy a decir. Ya. Mejor voy a hablar de Chile. Fallan, o no es que fallan al 100%, pero podrían ser más exitosos cuando enfocan todo el trabajo en las personas. A veces muchos proyectos parten con un driver tecnológico. Quiero implementar una plataforma de analítica para poder medir la producción de cobre, ponte tú. Y creo dashboard personalizado que al BP de la mina le da en tiempo real lo que se está produciendo en cobre, en concentrado, las deficiencias, las pérdidas, y eso ayuda a tomar decisiones. Pero cuando tú no pones a ese BP o a todo el equipo que consume esos dashboards y todo lo que es la analítica detrás, que es un trabajo de instrumentalización enorme, depurar los datos, ordenarlos, y son varios layers, procesarlo, agregar la inteligencia, motores de análisis, que está ahí, de modelamiento. Es un proceso súper complejo, o sea, quizás yo lo estoy escuchando como que si fuera algo complejo y de repente por ahí me cuesta aterrizarlo y decir, oye, ¿sabes qué? Mira, esto es lo que están haciendo así como literal, pasó esto, no sé, esta empresa tenía esta necesidad y gracias a esa necesidad logró, no sé, mejorar X cosas. Entonces, quería ver si tenéis como algún ejemplo, algún desafío que te haya tocado vivir en la transformación digital de una empresa, ¿cá está ahí? Si hay tenido algo, algún ejemplo, alguna historia que hayas visto ahí internamente, porque de verdad creo que me gustaría entenderlo desde esa forma, ¿cá está ahí? Claro que sí. Uf, deja encontrar un ejemplo que creo que sea, considero que sea relevante para esta conversación, porque tengo muchos, y trabajaba por muchos clientes de todas las practicales, de verdad. Pero, a ver, en una compañía donde lo pasé súper bien, y de hecho también eso me motivó a estudiar en un diplomado en la minería en la PUC, me metí de lleno, me encantó, Chile es un líder mundial en producción de cobre y minería, realmente. Era una compañía que quería reunir todas sus fuentes de datos, los datos, de alguna forma, perdón, fuentes de datos, y empezar a ordenarlo en Datamark, en Dataset, que principalmente es un conjunto de información que un área en específico en base a sus necesidades particulares consume. Y eso finalmente construye un Data Warehouse, y da una senda de datos de toda la corporación. Y cada uno va buscando como la única fuente de la verdad para tomar decisiones. Fue un proceso súper interesante porque trabajamos con tecnología de última generación, con inteligencia artificial, aprendizas automáticos de máquina. Y acá, sorriero, lo encuentro increíble, me gusta mucho. Sí, sorriero. Es demasiado interesante. Podemos hablar todo lo que tú queráis, de verdad. Y eso genera un trabajo enorme de instrumentalización de la Data, o sea, lo peor que puede pasar, y lo digo que haya pasado acá, simplemente un ejemplo, es que tú pasas, general, ponte tú un dashboard precioso, que tú ves tu tablero como piloto de un avión con toda tu métrica importada como empresa y que esa data no sea real, que no sea realmente real. Si eso es erróneo, se te cae todo el proyecto inmediatamente, porque no puedes confiar en lo que te está entregando. ¿Ok? De todas maneras. Entonces, acá tuvimos muchas conversaciones de asegurarnos de que el dato fuera confiable, nos aseguramos, y comenzamos a trabajar con un acompañamiento transversal durante el año con el equipo de Inglaterra que son también parles transversales del mundo minero y este cliente cógnito, ¿no? En un programa en conjunto, un roadmap a largo plazo, tres años, ¿ya? Y fue espectacular, o sea, poder hacer simple lo complejo, reducir costos de una forma increíble, optimizar los procesos operacionales de la mina, evitar el downtime o que algo se caiga. Claro. El área con la que yo trabajaba era información o sistemas de información que brindan soporte, más de 400 servicios a una mina en particular de cómodo. Ya, perfecto. Tiene un ejemplo claro de cómo una compañía minera busca apalancar y levantar insights de toda la data, imagínate una mina llena de sensores por todos lados para tomar decisiones y ser competitivo. De todas maneras, en el fondo, en ese desafío de ser competitivo, me imagino que apalancarse en estas soluciones tecnológicas o en estas ideas es primordial. Y me imagino que muchas han saltado ya esto, cada vez son más en el fondo. Eso también empujado quizás también por la pandemia y finalmente por ese afán de poder competir y todo lo que te apalanca la tecnología es lo que te permite llegar con un mejor servicio, me imagino con un mejor producto y es todo un win-win, podríamos decirlo de alguna forma. Sí, es un viaje, permite decirte que es un viaje que parte por cuatro criterios desde nuestro punto de vista, que tú tengas una visión clara, una estrella del norte como organización. Ya, ese es el viaje de la transformación digital. De hecho, sí, lo había leído, en algún minuto lo había leído al respecto y sería buenísimo si nos podías contar en qué consiste ese viaje, de cómo va, de qué herramientas te entrega o cómo se hace en el fondo. Por supuesto. Mira, lo primero es señalar que no porque tú implementes tecnología de última generación te has transformado digitalmente. No, no, no. Un viaje es un proceso enfocado en la persona. Ya, perfecto. Cuatro criterios que nosotros consideramos que permiten garantizar una transformación digital exitosa es que tú definas una visión o una estrategia como te digo. Ya, es decir, cuáles son los objetivos de negocio que tengo como empresa, cómo voy a llegar a ellos, a qué le voy a decir que sí, a qué le voy a decir que no, ese trade-off o elegir las batallas, el presupuesto que se tiene y sobre todo las capacidades, ¿no? Es importante señalar también la cultura. La cultura es muy importante. De todas maneras. Ese que la cultura se come a la estrategia al desayuno. Tú puedes planificar una estrategia pero si no hay una adopción de tus colaboradores, de tu equipo, sobre todo en ti como líder, esa estrategia se te va a caer porque adolece del factor más importante que es la cultura, los valores, que se viven en una compañía, que se viven en una comunidad, ¿no? Me imagino cómo transformar esa cultura en el fondo de una empresa que quizás no la tiene tan desarrollada pero hay que entrar con todo, hay que hacer la transformación digital y trabajar en esa cultura con el cliente me imagino que no es tan simple. Para nada, para nada. Hay muchos clientes que buscan una visión externa de una escala global, de una compañía de una escala global para saber qué están haciendo en otros lados con T2 e incorporar esos avances de forma local. Ya. Pero, me parece bien para estar en línea con las tendencias de industria, ¿no? Y es lo que corresponde pero al mismo tiempo hay mucho que hacer en casa, ¿no? Y eso lo conecto con un tercer elemento. Ya, perfecto. Tiene que ver con el potencial único que cada empresa tiene puede ser propiedad intelectual, pueden ser ciertos procesos, puede ser el talento del equipo, pueden ser ciertas modalidades que se adopten día a día en la compañía. Cada empresa tiene un potencial único. Cada persona tiene un potencial único. ¿No? La organización nos formamos personas. ¿Ya? Y finalmente como mencionaba las capacidades. O sea, tengo que ser súper honesto si yo quiero llegar allá, quiero ser el pleno o el mandamás respecto o el early adopter de una tecnología y no una inteligencia artificial. Bueno, primero tengo que dar un vistazo de, oye, estoy preparado para ir allá, estoy en un nivel quizá inferior y primero tengo que llenar esos gaps para dar el siguiente paso y ahí me refiero a PonteTube, las personas, el nivel de conocimiento, los aplicativos, en las compañías todavía existen muchos aplicativos legacy, es decir, aplicaciones de negocio, PonteTube, Meta4, Payroll, ¿no? Pago, Pago. Eso, Payroll. Si tú les quieres conectar con servicios cognitivos y bueno, por diseño esa aplicación no lo va a poder hacer, entonces por eso PonteTube, Microsoft tiene un gran branding de la nube híbrida, ¿no? De conectar ambientes on-premises, también legados, hay una infraestructura muy grande de Windows, muchos servidores donde se sustentan la información de la empresa, donde se maneja la gestión de identidad de los usuarios, los permisos de la asesor, Windows y eso conectarlo con soluciones nube, se puede hacer y Microsoft es el líder en ese tipo de soluciones que nosotros creamos en nuestro propio producto. Sí, buenísimo, o sea, este viaje de la transformación digital, me imagino que quizás para algunos son más rápidos, para otros son más lentos, pero lo que mencionaste de la cultura creo que es como el punto más clave, o sea, que toda la cultura organizacional vaya aportando a ir cumpliendo el paso a paso del viaje para efectivamente lograr soluciones que también le hagan sentido a la empresa, porque eso es lo otro, si ellos no son honestos consigo mismos y no dicen oye, ¿sabes qué? Como empresa necesito lograr esto, necesito hacer esto y lo sabe en profundidad y quiere cambiarlo, ¿cómo lo haces? ¿Sabes? Me imagino que ahí es donde se complica o puede de alguna otra forma tener algunos problemas. Lo que quería consultarte y este tema está muy de moda y la verdad es que Microsoft me imagino lo ha trabajado mucho es literalmente hay algo que mucha gente se pregunta que es sobre la inteligencia artificial la inteligencia artificial bueno muchos sabemos como básicamente qué es qué es lo que busca pero de todas maneras me gustaría que tú me contaras de qué trata la inteligencia artificial cómo lo ve Microsoft y en el fondo qué se viene en el futuro en términos de inteligencia artificial excelente pregunta solo para cerrar el punto anterior si me lo permite si por supuesto de lo que hemos podido aprender o yo he podido aprender es súper importante en un proceso de transformación el generar el conocimiento de que hay que cambiar el deseo de hacerlo ok generar el know-how de cómo hacerlo la habilidad finalmente que hay donde los negocios comienzan a ver el rol de la inversión en una transformación digital de la gente ya adoptó una nueva forma de pensar y finalmente reforzarlo gastar el premio el reporting eso y para eso hay un plan frente a la resistencia tú le vas a hablar a una persona de transformación digital que está a punto de jubilarse no lo matai no me interesa me pagan por vender me jubilo un par de años entonces cómo trabajar en eso si tú eres parte de la compañía claro y qué importante la figura del líder del sponsor la cara visible el mensaje del por qué cambiar en base a la evidencia tiene que venir de un líder cara visible un CEO por ejemplo y el mensaje personal de por qué hacerlo los colaboradores esperan que se lo entregue su manager directo ya para cerrar pasando lo que yo creo que es oficial simplemente es un concepto que permite la creación de software que imita las capacidades humanas ya en ese sentido hoy día la inteligencia artificial se utiliza para detectar anomalías con te tú en diferentes procesos industriales llámale se utiliza para hacer una traducción con te tú de texto a voz y viceversa o poder comunicarte con una persona que habla un idioma muy diferente al tuyo y también poder pronosticar en base a un análisis enorme de datos ponte tú si una persona tiene la probabilidad o la significancia de desarrollar un cáncer en base a análisis de imágenes ah perfecto claro ese último está súper potente de alguna u otra forma identificar esta persona puede correr riesgo de tener un cáncer o tener alguna enfermedad en este caso cómo Microsoft trabaja con los clientes cómo aterriza lo que ellos tienen con inteligencia artificial sus recursos cómo los bajan a las empresas si tienen algún ejemplo de algo que hayan hecho algo que hayan implementado para poder entender entenderlo como en global claro mira yo una de las situaciones que hoy muchas gracias en mi trabajo y que me encanta es que como yo soy hoy día que dirijo como los programas con mis clientes tengo un territorio de cuentas con los genios quienes hacen la magia que son los ingenieros que son mis compañeros ellos hacen la magia de verdad y puedo participar en la implementación de tecnología recuerdo que una vez con una compañía estábamos en el Wild Building en Vitacura que es la casa de Microsoft es un edificio precioso te lo juro que es muy lindo bonito es una nube y estábamos hablando de inteligencia artificial conversacional y de detección de imágenes o el caso de Uber Uber trabaja con Microsoft en asegurarte que las personas que se suban en auto sean las personas que dicen ser un proceso un proceso de autenticación y autenticación ya desarrollar lo que es esta visualización del rostro para autenticar un pasajero que buena que se utiliza en todo el mundo y otro ejemplo que me llamó mucho la atención y te voy a hacer la conexión con otra industria y ahí es donde está el valor real cuando tú cruzas hay soluciones entre industrias o entre industrias perdón el caso de McDonald's el automank ya ojalá el hermano que sea llega al punto del automank quiere hacer un pedido lleno de ruido ambiental y la persona que recibe el pedido no entiende al 100% lo que la persona el cliente le está pidiendo una vez más con un par de días se pierde ese audio y ese era un problema para McDonald's te lo vi hace todo año el caso perdían cientos de millones de dólares por el tiempo por el tiempo que se generaba como bufe al no entender que retrasaba el pedido de otras personas entonces uno más uno más uno más uno al final un efecto amplificador enorme que pierde el dinero entonces lo que hicieron acá Microsoft se acerca a proponer una solución mediante servicios cognitivos que hace que lo que dice la persona en texto al micrófono se traduce automáticamente en texto en una pantalla a quien recibe el pedido eso es lo que es traducción voz texto servicio cognitivo ya perfecto o permitió a la persona que recibe el pedido entender al 100% lo que le estaban pidiendo con los micrófonos de última que te necesitáis hardware especializado y nada oye disminuyeron los tiempos de pedido como el 25 segundos multiplica eso por si por toda la cantidad de pedidos que hay oye que buenísimo y eso lo conecto con otra industria en la minería donde tú se trabaja mucho con boqui toqui en la es la faena completa hay mucha comunicación detrás de boqui toqui exacto pasa que cuando ocurre lamentablemente un accidente o no ocurre nada es imperativo que la mina tenga un registro de todo lo que se ha conversado en caso de enfrentar un litigio que ocurra lamentablemente una desgracia que fallezca algo tenga un accidente y la minería en ciertos escenarios adolece del 100% de trazabilidad de esos mensajes entonces nuevamente toda la solución de una industria llámale retail consumer McDonald se trae a la minería y se permite hacer una traducción del boqui toqui a texto entonces en caso de litigio queda todo un log claro queda todo un log de todo lo que se habló todo lo que se conversó en ese minuto y lo guarda me imagino en un Word en un TXT y lo guarda enorme para abajo y se puede revisar el día la hora de lo que dijo por el boqui toqui hoy es buenísimo imagínate todo lo que se ahorra una compañía en multa frente al litigio al no tener la data o sea no es aceptable que no se tenga esa información y lo más importante es que a partir de ese análisis de información se pueden levantar indicadores de que tan bien están estos procesos operacionales frente al cuidado de los trabajadores que es la prioridad número uno de las mineras de la manufactura y muchas más de solamente agregar esto pueden salir muchos tipos de mediciones para ir mejorando toda la seguridad de todas las personas que trabajan en la faena minera ahora yo creo que lo más importante es que le saquen el provecho a eso y me imagino que ahí donde entra Michael diciendo mira podemos hacer esto que te parece y además viene esta solución para pasarlo a texto en el fondo y después todo lo que nace de tenerlo en el texto ese es como el link importante y ahí los programadores hacen preparan este como producto podríamos decir esta inteligencia artificial específicamente para este cliente claro todas nuestras soluciones son personalizadas a nuestros clientes hay un texto estándar que es la tendencia global la tecnología que finalmente Michael supe una plataforma para que tú desarrolles tu propio negocio así es como nos consideramos nosotros no es que te vayamos a competir te brindamos las herramientas para que tú logres tu propio objetivo y ahí nuestra misión es que empoderamos para lograr más y efectivamente son todas estas soluciones implementadas en formato personalizado en base a las necesidades que presenta ese cliente u organización buenísimo oye entre menos de todo esto el Nico le dio follow al stream así hola Nico que tal Nico Canales y también llegó el Caquito como estamos Caco que tal como va oye de verdad estoy impactado como al escuchar los ejemplos me queda mucho más claro o sea como realmente aterrizando de que de que tanto potencial tiene el agregar inteligencia artificial en las empresas me imagino que cada vez son más las empresas que se suman a utilizar esta tecnología en sus procesos Microsoft llega con una idea o sea por ejemplo tienen algunos clientes con ciertas soluciones pero de alguna ura forma dice sabes que vas tú a la minera y le dices oye sabes que mira podríamos implementar esto que te parece y ahí es donde tú manejas la relación con ello ¿no? ¿así funciona? es que hay mucha gente participando en las cuentas como tú bien señalaste hay algunos clientes u organizaciones que están en un nivel más básico de transformación digital otros trabajando con dockers kubernetes containers trabajando con machine learning y otros que tienen otras prioridades únicamente pero nosotros y ya lo que encuentro fantástico es que nos ordenamos por industria vertical entonces tenemos especialistas de industria y equipos para lo que es minería retail automóviles finanzas sector público defensa educación todo en medio ahí que buena defensa o sea el tema me acuerdo que lo mencionaste antes cuando estábamos conversando este tema de la defensa de los hackeos de los hackeos internacionales que hay me imagino que microsoft tiene quizá un este departamento específico de seguridad ahí con puro hacker así me imagino como los hackers que están ahí peleando contra los otros hackers que son como la típica historia de de película me imagino que ahí están ahí están ellos solucionando esos problemas y además claro son parte de los gobiernos efectivamente gobiernos son clientes de microsoft exacto mira yo te puedo decir que ciberseguridad es de lo que más me gusta a mí con data science o alguna forma pero ciberseguridad es demasiado entretenido microsoft invierte más de mil millones de dólares al año de ciberseguridad tenemos conexión directa con interpol con los centros de cibercrimen alrededor del mundo y hay un equipo de hecho de profesionales que dedican el 100% de su voluntad laboral a responder a los ataques más avanzados del mundo que es el equipo de detection and response team el TAR que yo he tenido la oportunidad y el placer de trabajar con ellos en clientes lugares lamentablemente se hace engage con ellos cuando ocurre un ataque claro cuando ocurre un caso público ustedes lo han visto en la banca principalmente en Chile pero también muchos clientes toman la acción proactiva de realizar diferentes diagnósticos de toda su infraestructura para conocer cómo está su postura de seguridad que tan bien preparado está en frente a un ataque y cómo mejorar esto a través de una ruta que finalmente a través del equipo de ingeniería de microsoft vamos trabajando junto a ellos en formato personalizado claramente y eso es algo espectacular porque a diferencia de años atrás cuando uno pensaba en el hacker en alguien chasconcito en un equipo de carácter ya son organizaciones de miles de personas podemos hablar de Corea del norte donde existe el equipo Lazarus que está detrás de algunos de los ataques más grandes del mundo o sea esto es real poder apagar una ciudad a través de un hackeo desconectar hospitales iluminaria pública fuentes de agua suministro de energía es algo gravísimo y por eso estoy muy contento de que en Chile se esté desarrollando un plan nacional de ciberseguridad para todo el sector público que también eso gatilla que el sector privado totalmente vaya a ese lado y microsoft es un player importantísimo por no decir el más importante o de los más importantes del mundo en términos de ciberseguridad y mucha gente no lo sabe si de todas maneras y no ciberseguridad realmente todo eso está resguardado hay un equipo azul que de alguna forma está trabajando en defender un equipo rojo que trata de ingresar y se hacen simulaciones claro oye que dirige que bacán o sea imagínate bueno además todo lo que tienen que saber y las personas lo capacitadas que tienen que estar para meterse y poder estar no sé en el equipo azul o en el equipo rojo oye lo que sí el nico pregunta ¿hay algún servicio cognitivo de microsoft disponible para ser usado por cualquier usuario? totalmente hoy día de hoy ponte tú ustedes cuando trabajan en teams o se comunican se están incorporando cada vez más features o funcionalidades en las cuales tú puedes traducir texto eso es un ejemplo concreto de un servicio cognitivo PowerPoint por ejemplo esto es una papita incorpora una parte que se llama subtítulos ¿ya? entonces tú cuando haces una presentación en vivo y le das click a ese subtítulo o a ese botoncito tú puedes estar hablando en español y si tu audiencia está hablando en alemán le aparecen los subtítulos pero súper 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 alineado en alemán ¿en serio? está habilitado en 23 y 5 busquenlo oh buenísimo datazo 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 oye datazo buenísimo sí me imagino que ya era hora era necesario seguro no puede ser que existan barreras de comunicación por idioma ¿no? Microsoft desarrolla de estos sus productos de solución en un formato diverso exclusivo porque sabemos que incorporando las necesidades específicas de usuarios alrededor del mundo finalmente brinda mayor beneficio a todos de todas maneras es tremendo oye quería comentarle ahí el caco estaba preguntando cómo le doy follow al stream todos los chiquillos todo el mundo que esté viendo muchas gracias hay la verdad bastante gente viendo el viendo el directo les quería comentar que si les gusta el contenido les gustan los late acá abajo bueno si se crearon la cuenta acá abajo dice follow ahí si le dan follow pueden dejar y les va a avisar les va a salir una notificación si es que tiene la aplicación del celular o bien la página de twitch abierta les va a salir una notificación cuando estamos en vivo así que la verdad que también se vienen hartos proyectos interesantes para el canal hemos tenido ahí hartas conversaciones así que creo que va a empezar a andar mucho mejor así que otra cosa que quería consultarte dentro de lo que estuve leyendo sobre microsoft o sea además de que hay mucha información disponible increíble como microsoft transparenta básicamente todo curso gratis oye información sobre muchos temas un área de noticias buenísimo o sea te juro que si no lo hubiese buscado no lo hubiese creído de verdad te juro que en ese sentido súper bien me imagino que es parte de su de su objetivo el transparentar todas estas transformaciones con la gente y lo que sí leí mucho sobre la sustentabilidad leí demasiado asociado en el fondo mencionaban cómo hacer no solamente estas mejoras tecnológicas sino que además agregar este ambiente sustentable a ellas ahí no sé si tú me podrías llevar un poco como a entender mejor a qué se refiere y de qué forma podría impactar socialmente tanto en chile como en el mundo el que microsoft le ponga mucho foco a este pilar de la sustentabilidad es una muy buena pregunta yo lo que te puedo comentar es que microsoft en función de su escala y también lo que hace para el mundo es un líder que de alguna forma al tomar compromiso mueve a toda la industria a los proveedores a los suppliers que están trabajando junto a nosotros y nosotros trabajamos junto a ellos de direccional en ese sentido yo quiero señalar una noticia que nos llena de orgullo que es que microsoft se ha estipulado como meta una meta organizacional y eso es un compromiso finalmente con el mundo de ser carbono negativo para el 2030 eso quiere decir que vamos a recolectar de alguna forma más perdón las emisiones de dióxido carbono y otros combustible o elementos va a ser suma neto cero porque nosotros vamos a recolectar o traer del ambiente para eliminar ese efecto y logrando finalmente un resultado negativo es como suma cero quedar suma cero la emisión junto al aporte sustentable de que no sea una empresa que contamine sino que al contrario esté alineada en el fondo que vaya bien con el medio ambiente y en el fondo eso es clave ese punto de que microsoft esté trabajando en esto como digo sin duda que tiene que mover a toda la industria como first mover en el fondo de estas noticias o de estas tendencias lo que si me apareció por ahí no se ahí quizás tengo un pajarito pero me apareció por ahí un plan que se llama el plan de transforma chile y de alguna otra forma creo que estaba entrelazado junto al data center que es una noticia muy grande de que microsoft va a implementar uno de los data centers más grande o el más grande la verdad no estoy seguro ahí tú nos podías explicar un poco mejor de que se trata este plan y efectivamente que viene el data center y que nos viene a entregar que solución nos viene a dar a los chilenos esto que bueno esta es una tremenda noticia y te cuento con gusto solamente para cerrar el punto anterior microsoft no solamente se ha propuesto ser carbono negativo al 2030 ya sino que también al 2050 remover toda la huella de carbono que se ha emitido desde el año 1975 cuando se fundó la compañía Bill Gates y Paul Allen eso también es tremendo porque estamos mirando hacia atrás para traer al 2050 todo lo que hemos emitido y hay más de mil millones de haberes comprometido un cambio climático año de todas maneras y bueno igual me imagino que otras empresas están ir sumando a esto de hecho es parte también de los compromisos de los gobiernos por ejemplo que están todos tratando de disminuir tratar de ser lo más sustentable posible que bueno que microsoft se una a esto es buenísima buenísima noticia totalmente y como te digo en Chile ya tenemos nuestro primer proyecto de hidrógeno verde lo que está ocurriendo en Cerro Dominador con esta energía que se conecta de paneles solares y se llega a un faro y genera una turbina Chile tiene un desierto espectacular para energía solar y unos vientos increíbles en la zona sur en Magallanes donde se están instalando grandes empresas hasta SpaceX de Elon Musk se está invirtiendo en Chile súmale esto a la astronomía que se está generando en Paraná donde tuvo en el SAR del observatorio donde Magallanes también está trabajando para poder en base a inteligencia artificial determinar en qué momento del día o de la noche es el mejor para poder observar los cielos a través de analíticas de imágenes que son nada peta va a entender una forma de información entonces realmente creamos el cuento de que Chile tiene mucho mucho que decir o sea de verdad es un país que tiene mucho mucho potencial y hay que creerse ese cuento y hay que actuar oye que bueno que además de todo esto te vamos a tener ahí en la mitad de la pelea dando la batalla porque efectivamente Chile se transforma en un país ya más digitalizado y que puede encontrar las soluciones que necesita entonces cuéntame cuéntame de este plan de este plan de transformar Chile y el data center que estoy bien ahí quiero saber de qué se trata esto el data center me llama mucho la atención porque este tipo de inversión son las que llaman a otras empresas también a confiar en el país a ser un país más confiado en este tipo de inversiones y que nos ayudan a todos claro que sí mira en diciembre del año 2020 en la moneda con nuestro country general manager Sergio Rademacher Sebastián Piñera presidente y el resto y el resto de ejecutivo y de ministro anuncian junto a Brad Smith nuestro VP de Microsoft desde Estados Unidos el plan transformar Chile ¿no? esta es la inversión más significativa que la compañía ha realizado en Chile en sus 28 años y que algo sencillamente que hace un break even o quiebra las oportunidades que se pueden generar en Chile a partir de la tecnología el plan contempla principalmente cuatro puntos que tienen que ver con transformación digital te comento recuperación económica capacitación y sustentabilidad ya el data center que se va a construir y que se está construyendo es una parte de este plan de digitalización de directamente crear o generar más de 51.000 puestos de trabajo directo y directo a través de este plan capacitar a través del CENSE a más de 160.000 personas en habilidades digitales para insertar el mundo laboral la construcción del data center hay un consejo asesor también con líderes de empresas multinacionales y el gobierno donde se va asesorando este plan se va dando un ritmo con gente increíble espectacular seca entonces son varias listas de este plan que yo lo puedo de alguna forma centralizar en el data center pero no es lo único como te voy a comentar y en ese sentido lo que puedo señalar es que tal como los ferrocarriles lo que eran las carreteras las centrales eléctricas ayudaron a Chile a ir al desarrollo de todas maneras los data centers hoy día se han convertido en la infraestructura del siglo XXI y hay que entender que es un data center finalmente sí de hecho hoy día cuando nosotros consumimos servicios de almacenamiento de datos mismo Spotify cuando escuchamos música no están de forma local en nuestro dispositivo bueno yo todavía tengo lista en mi celular creo que lo pude descargar el MP3 te acordás el Wina 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 lo que te puedo decir es que esa información que las personas en el mundo consumen están guardadas en centros de datos ¿no? ya donde hay diferentes tipos de hardware servidores rack todo una cadena de refrigeración porque esto genera calor claro la máxima seguridad porque hay información confidencial donde empresas gobiernos guardan su información ¿no? y eso es un data center y hoy día lo que está ocurriendo es que tenemos una un despliegue de infraestructura descentralizado de centros de datos alrededor del mundo ¿ok? es como un computador global la región Chile North Central que se va a construir en Chile es parte de una red global donde Microsoft tiene la mayor cantidad de regiones más de 60 otros competidores también tienen sus regiones pero en Latinoamérica Microsoft hasta tres años atrás tenía únicamente una región en Brasil en Campinas claro se anuncia un plan hace dos años en México de construir un data center un plan de transformación nuevamente y ahora se anuncia en Chile un plan de construcción en el diciembre de 2020 y esto marca algo increíble en el sentido de que se está diciendo que a pesar de este cambio desde mi punto de vista tan necesario en nuestra comunidad en nuestro país con lo que es el plebiscito la elección de los constituyentes el día de hoy a votar todo el mundo eso marca un voto de confianza o sea decir vamos a invertir a largo plazo en este país claro fíjate que invertir en un data center son inversiones de cientos millones de dólares y hay varios criterios para poder elegir un país sobre el otro o una localidad acceso al capital conectividad clima político estable proyecciones del país en términos de ingresos en términos de generación de nuevas tecnologías competitividad de innovación y se elige a Chile finalmente no buenísimo deberíamos estar orgullosos de eso en realidad totalmente y mencionar los beneficios finalmente para uno que está escuchando ¿cómo me beneficia a mí? para mí bueno finalmente las compañías principalmente sector financiero que por regulación perdón requieren que su información es decir la de nosotros clientes deben estar en territorio nacional bueno van a poder guardar la información acá en Chile en Santiago perfecto ok y al mismo tiempo todos los servicios de Microsoft como Xbox para ti y todos los servicios que utiliza el mundo empresarial van a estar acá entonces los tiempos de latencia van a disminuir considerablemente y todo va a ser más rápido más costo eficiente y finalmente va a ser una mejor experiencia de usuario para todos nosotros oye qué buena qué bueno o sea eso eso que dijiste es súper clave algún minuto también leí al respecto en la legalidad de todos los elementos archivos información que tienen los bancos que legalmente tienen que estar en el país del cual en el fondo el banco trabaja y de hecho eso no solo pasa en Chile pasa en muchos lugares en donde hay problemas legales de cómo donde se hostea finalmente la información que nosotros accedemos siempre de hecho es un tema súper complicado y bueno la verdad buenísimo de hecho buenísimo que Chile haya sido finalmente el elegido para poder instalar este hacer esta tremenda inversión que sin duda todo nos va a traer una que otra mejora en alguna de las cosas que usamos todos los días totalmente súper bien bueno de hecho lo que estaba pensando era como dijiste lo de Xbox pensé o sea como dato así como como dato parte ¿tú jugás ahí algo? ¿has jugado algo? bueno esta es una plataforma gamer etcétera pero ¿tú has jugado algo? o sea como hace años no sé algún juego que te guste en particular sí seguro tuve mi etapa que jugaba mucho y hasta esta hora de la madrugada nada me encantaba jugar por ejemplo The Empire ah sí RTS uno de los RTS más conocidos de la historia más conocido Counter Strike buenísimo me encantan los FIFA me encantan los PES pero nada el último año dejaba de jugar tengo muchos amigos como tú que le encantan los gamers yo creo que el mundo de gamers realmente o sea no creo es cosa de la evidencia la estadística crece y crece y crece hacia un mercado muy desarrollado yo tengo un gran amigo Pablo que fue papá el día de ayer tremendo de verdad Pablo felicitaciones Pablo muy contento por ti de verdad una pequeña preciosa tiene una empresa de analytics para el mundo del esport para profesionalizarlo y Claudio Javier los chicos ahí gerente de tecnología gerente de operaciones y el equipo extendido unos genios todos y realmente me acuerdo que una vez una presentación de ellos y mostraban como los eventos más grandes del mundo el Super Bowl la final del mundo y la final del League of Legends de LoL y después saber que la Universidad Católica tiene equipos de gamers que entrenan tiene su casa yo no dije wow yo no conocía esto y nada creo que en cualquier momento desde Puerto Olímpico marca muchas oportunidades para personas de hacer todo lo que quieran quizás en un mundo virtual tú me entiendes a qué me refiero eso tiene demasiado potencial o sea totalmente y volviendo a la pregunta eso es lo que jugás y me gusta Exxor parecerá raro pero la tengo en mi casa ah bueno ya vamos a tener que hacer una vaquita entonces y poder conseguirte ahí una una Xbox no puedes no tener una Xbox oye de hecho lo que mencionas es súper relevante creo que lo he dicho antes acá en el canal pero en el día de hoy en Chile es un ejemplo aquí muy cercano el fondo todo el mundo gamer podríamos decir incluyendo aplicaciones de celular porque obviamente el mundo gamer es bien amplio parte desde el celular y termina en el computador pasando por las consolas etcétera mueve más dinero que el campeonato nacional de fútbol o sea es lo exponencialmente que ha crecido la industria gamer es increíble y más allá va muy alineado con este tipo de inversiones como las que está haciendo Microsoft o con las soluciones que va entregando Microsoft o sea esta cultura de que la gente está cambiando o sea ya no no está siendo podríamos decirlo de una forma antes al gamer se le trataba mal o se le decía oye solamente un bohemio no está haciendo nada y efectivamente hay deportistas el día de hoy que se dedican a los esports y practican todos los días tanto como un deportista de algún deporte tradicional entonces en el fondo es bien importante que esa arista a mí me gusta mucho la leo todos los días converso con ellos con gente así todos los días y la verdad es que es que sin duda créeme que sin duda va a seguir creciendo y va a generar ese espacio que siempre ha buscado en la sociedad que es donde van a empezar a entrar muchas más marcas muchas más cosas y es muy interesante también lo que está pasando en Chile al respecto de esto se han generado casas de streaming por ejemplo específicamente para streamear de hecho hay una chica de acá de Conce que se fue a vivir a esta casa de streaming en Santiago y oye es una streamer pero conocidísima famosísima le va muy bien y esta casa además genera este podríamos decir ecosistema para que todo esto estos streamers hagan sus transmisiones y se apoyan unos a otros entonces en el fondo eso años atrás pensado nunca así que de verdad creo que es un tema súper interesante quizá algún día tenga la posibilidad de invitar a alguien asociado a este mundo sería muy entretenido y bueno como todos todos los grandes invitados que han estado por acá han tenido su minuto libre para expresar lo que quieran darle un mensaje a cualquier persona efectivamente ahí yo te había comentado que que es lo que te gustaría quizás entregarle estamos en elecciones no sé ahí queda todo el micrófono para ti Eduardo muchas gracias así que cuéntanos danos tu mensaje primero que todo darte las gracias por la invitación que lo he pasado súper bien bueno como siempre amigo mío muchas gracias también a las personas que se unieron un abrazo enorme un beso mi poliola Fran te adoro a nuestro amigo a Nico a cada quien esté participando gracias por estar acá que entretenido de verdad poder conversar con amigos reírse un ratito y hablar de temas creo interesantes que nos enseñen un poquito la coyuntura sin duda alguna votar mañana a todo el mundo quien no lo ha hecho yo fui a votar el día en la tarde acá a la vuelta en mi casita en las condes me banqué una tremenda fila porque mi mesa no avanzada perdón pero a ver si como un pliego creo que es una oportunidad única marcar el inicio de una nueva era un chile estudien si no lo han hecho sobre constituyentes tosijal alcalde y gobernador creo que más que nunca nuestro voto debe ser escuchado no nos desaprovechen y vayan a votar creo que es importante y que linda esta transformación de Chile porque así es como yo creo que la sociedad evoluciona dialogando conversando cuestionando lo que sea esto y generando consenso en segundo lugar quiero mencionar que todas las personas que estén buscando algo que estén un poquito insatisfecha o que falta algo los invito a practicar mucho el concepto de la gratitud de ver el vaso medio y lleno de quienes pueden estar con su familia con sus parejas consigo mismo muchas gracias por aquello yo el día de hoy estoy iniciando un viaje de transformación en la certificación de coaching profesional que estoy tomando con Fran también increíble y me he dado cuenta de tantas cosas que estaba dejando de ver como que el mundo y esta vorágine competitiva tan acelerada nos quita un poquito el foco como que nos mete en algo fijo y uno nos saca a la cabeza hay que hacerlo hay que hacerlo porque ahí están las oportunidades búsquenla búsquenla con felicidad con motivación y si me permiten un ejemplo concreto yo a ti te felicito amigo mío por poder emprender este camino por hacer algo que yo sé que te gusta mucho que lo haces súper bien por cierto no tengo ninguna duda que esto va a seguir creciendo te deseo todo lo mejor siempre vas a poder contar conmigo más y un claro ejemplo de poder partir no pensarla tanto partir pequeño pero partir para lo que estás este lindo regalo que es la vida yo creo que ese es mi mensaje y obviamente muchas gracias de verdad muchas muchas gracias por tus palabras efectivamente de verdad te quiero agradecer enormemente de que estés acá tú sabes cuánto aprecio el que venga para acá de verdad muchas gracias por venir a compartir esta información este tema de Microsoft tu experiencia que de verdad muchas veces estaban ahí en el tintero y de verdad me gusta mucho que podamos compartirlo con el resto porque yo lo veo son temas muy entretenidos muy interesantes así que de verdad muchas muchas gracias me gustaría hay un espacio no sé si alguien en el chat tiene alguna pregunta algo quisiera saber de la empresa hablamos desde la postulación desde cómo Eduardo llegó a Microsoft hasta pasamos por transformación digital inteligencia artificial hablamos un montón de temas hablamos sobre el nuevo plan de transformación en el data center si alguien tiene alguna duda aquí es el minuto en la instancia aquí lo tenemos para que nos responda al respecto me imagino que mucha gente que le gusta la tecnología estar en Microsoft mirar Microsoft es mirar al al más grande en el fondo entonces creo que ahí es clave pensar que si el día de mañana tú quieres desarrollarte en esa área estás donde tienes que estar y jugársela como dices tú intentarlo cuántos de nosotros hemos querido hacer algo y no lo hemos hecho por miedo no lo hemos hecho por un montón de razones que a la larga injustifican lo lindo que puede ser el hacerlo o lo que puedes aprender al hacerlo o sea te imaginas que no puedo creer la cantidad de buenos mensajes de buenos comentarios de energías que me ha dado la gente al empezar con esto de verdad que algo bueno yo en su minuto te lo comenté hace muchos años que quiero hacer algo como esto creo que he tenido la suerte y la dicha de la vida de conocer a tantas personas excepcionales en mi vida que no sé se las tengo que presentar al mundo así que de verdad el mensaje es muy fuerte muy interesante y muchas muchas gracias así que ahí quien tenga alguna duda en el chat la puede hacer vamos a estar un minutito aquí hoy día anduvimos bastante sanos cuidando el cuerpo tomando agüita si agüita si si no imagínate todo el rato igual estar hablando y todo según yo te rasco un poco la garganta por supuesto tú estás tomando mate así es te gusta el mate tomo un cafecito quiero mencionar y sincerar que bastante y también mucho mate oye y el bueno yo mañana voy a votar me toca votar aquí en en San Pedro en Los Huertos todo en el Concepción o sea en el Colegio Concepción Los Huertos creo que se llama así que yo voy tempranito voy tempranito en la mañana quiero dejarlo listo ya tengo mis mis candidatos todo ya listo como se ola la papelita que es enorme pues la tremenda papelita cuatro papeletas la de Concepción es enorme y les pido a todos que no se calienten y se no que hoy día yo vi algunas personas bien enojadas porque la fila no avanza y nada yo fui vocal de mesa para el plebiscito en octubre estoy seguro que todas las personas ellas y ellos que están hoy día de vocal están dando lo mejor de sí y se generan estos buffer de retraso porque son muchas papeletas y mucha gente tampoco tiene claro por qué votar y deciden la hora así que paciencia buena energía buena onda y a votar sí de hecho se abrió una buena base de datos donde sale la información de todos los candidatos de hecho está súper buena por ahí tenía el link pero sí está súper súper buena ahí Jorge dice sí Jorge dice felicitar a los dos cabros por esta buena conversación que bueno George que te haya gustado muchos cariños muchos saludos muchas gracias amigo mío que ganas de volver a vernos pronto Wimoo si esta pandemia nos tiene bien dejo a todo a todo esto quería comentarte que increíble como la vida te vuelve a conectar con el pasado estamos trabajando en una necesidad con un cliente de manufactura denominada Citizen Developer que en simple permite entregar a los usuarios de negocio herramientas para desarrollar procesos automatizados de negocio desarrollar aplicativo no code no code y visualizarlo a través de Power BI de manera de poner a disposición de las personas que están más cerca de sus problemas las herramientas para hacerlo obviamente como te comenté en un momento todo esto tiene un plan de adopción imagínate oye pero si yo vendo que me importa desarrollar aplicativo ¿no? y me toca trabajar con esta empresa que fue una empresa con la cual no lo quiero mencionar trabajamos en el D-Lab ¡ah buenísimo! porque tuve la fortuna y me acuerdo cuando fuimos allá a los terrenos en X lugar a conocer los problemas reales y hoy día estar en el otro lado en Microsoft poder ir a empoderar a esas personas de forma directa que les juro que fue una locura oye que buena imagínate si de todas maneras o sea como dices tú el D-Lab en este caso te prepara muy bien para los desafíos del mundo digital de hecho es buenísimo haber hecho ese link yo también tengo muchos recuerdos del curso muchos cariños fue espectacular la verdad lo pasé muy bien conocí gente muy increíble en ese programa lo pasamos muy bien y además aprendimos mucho y efectivamente bueno yo antes de comenzar con esto estaba trabajando en una empresa también multinacional y que efectivamente había un proceso interno de innovación o de mejoras de procesos entre otras cosas más los procesos que me tocaba ver a mí y muchas de las cosas de cómo lo hice fue utilizando el proceso design thinking ahí un poco alineado a lo que nosotros queríamos incluso después pasó empezamos a utilizar Agile donde tú que ya ahora ya está bien en boca de todos el fondo el procedimiento Agile y tuvimos que traer muchas marcas de afuera que no estaban acá o muchos tipos de productos diferentes de los mismos que vendíamos de afuera y de golpe o sea muy rápido eran semana tras semana de ir y avanzar y de verdad creo que el D-Lab de verdad me entregó como herramientas que me ayudaron a hacer eso y fuera de huevo uno dice no que no aprendió nada en la U que se yo no te juro que en este caso a mí fue muy buena ahí Gunrey dice fue muy amena esta entrevista que bueno que te haya gustado así que bueno después de una hora y media de tenerte aquí muchas gracias por estar con nosotros hoy día de verdad se valora demasiado el que esté acá les cuento a todos que tenemos ya confirmado tres invitados siguientes Charlie Leite seis, siete y ocho están todos confirmadísimos estamos listos son tremendos invitados ahí les voy a ir contando síganme en Instagram voy a compartir aquí las redes que en realidad ahí es donde ahí es donde publico prácticamente todo la gente la persona que viene coloco en el fondo después los clips de esta misma entrevista para que los puedan los puedan ver ahí y algunos como cosas específicas de las cosas que hablamos así que de verdad muchas gracias que estén súper bien y eso ahí tú perdona que te interrumpa para las personas que están conectadas consideramos que les puede ser útil disponibilizamos como Microsoft muchos portales de entrenamiento de inteligencia artificial el mundo de developers de data scientists Big Data entre otros para que puedan aprender de forma gratuita yo siempre estoy estudiando de ahí así que se lo estamos compartiendo en diferentes canales por si alguien quiere interiorizarse un poquito más y aprender creo que tener esta habilidad digital hoy día ya no es opcional sino imperativo en cada lugar que nosotros estemos el mundo está totalmente es muy bueno creo que me lo compartiste sí me compartiste el link oye pero buenísimo hay certificación incluso directamente de Microsoft o sea que ellos te certifican para poder hacer cierto trabajo de hecho empresas como Google Microsoft tienen estos cursos y son buenísimos de verdad son de mucha calidad muy muy bueno oye a todo esto se me estaba olvidando pero me recordaron ahí a todo esto voy a regalar un sub a ver en qué consiste cuando tú creas una cuenta de Twitch puedes ver el stream le puedes dar follow que con eso ya mucho más que agradecido que puedan participar en el dice compartan el link si lo tenéis por ahí me lo mandáis buscáis el link y yo lo mando al stream lo mando al chat al terminar para que lo puedas compartir varios links te parece bien buenísimo eso ahí voy a compartir un pack de links en donde hay mucha información al respecto y hay otra forma que es suscribirse mensualmente se pagan cerca de 5 dólares pero en realidad no es obligatorio para nada ya el hecho que vengan y compartan con nosotros y conversen con nosotros más que agradecidos al respecto pero con respecto a los diamantes ahí no sé si en un minuto durante el late vi que alguien lo buscó hay un comando que se llama 7 diamantes que son los diamantitos que aparecen acá abajo en el stream que son como unos rombitos cuando se juntan 7 se regala algo en el fondo ahí están los detalles más profundos y la persona que ganó el primer suelto de los diamantes quiso regalarle una sub a cualquier persona que estuviera acá así que random voy a tirar una sub de regalo para ver a quién le llega así que no se salgan estoy haciendo el proceso aquí al leito si me dan un segundito me dan un segundito lo regalo el tiro ahí está oye gracias talia estuvo muy muy entretenido y gracias por ese comentario la idea es que esto sea menos una conversación en la casa de todas maneras el objetivo es que sea una conversación libre que podamos como si estuviéramos conversando en cualquier lado ahí está a ver a quién se lo regaló se lo regaló a un lucky a a Polco es uno de los amigos de acá del es uno de los amigos de acá del 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 discord en el fondo donde estamos haciendo la entrevista juega con nosotros hace muchos años lo conozco hace muchos años así que felicitaciones Polco te llevaste esa sub de regalo así que ahora puedes usar los iconitos que tiene el que tiene el canal así que sí de todas maneras ese es el objetivo detrás de esto poder conversar libremente muchos temas que de verdad son muy interesantes y a mí me gustan mucho porque yo aprendo demasiado aprendo demasiado al conversar con ustedes y que me vayan enseñando y mostrando las cosas que hacen y la verdad a mí me gustan mucho así que le hago honor a mi nombre dice un lucky un lucky oye que tiene suerte así que bueno chiquillos que estén muy bien nos vemos entonces en el próximo late como les digo síganme en instagram ahí estoy publicando las nuevas cositas que se vienen etc así que nos estamos viendo ahí Eduardo para que te despidas de todos muchas gracias a todos quienes nos acompañaron espero que haya sido de utilidad un momento menos para poder compartir reírnos un ratito aprender también charlie muchas gracias y todo el éxito del mundo aquí estamos para lo que necesites que tengan todos una muy buena noche chau gente muchas gracias por estar hoy día con nosotros nos vemos entonces en el próximo charlie late así que cualquier cosa ahí estamos y como siempre nos vemos in game chau 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 chau